¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. De fondo en pantalla estáis viendo una de las mejores misiones que hemos tenido en Destiny 2. Y en este vídeo no vengo a hablar sobre estas pedazos de misiones que ya no podemos jugar. Ya entendemos técnicamente cómo funciona el depósito de contenido y ya han dicho de hecho que hasta que termine Destiny 2 la saga de la luz y la oscuridad no van a retirar más expansiones. ¿Vale? Eso sí van a retirar cosas de temporadas ¿Vale? Así que si esta misión por ejemplo aparece sin una temporada pues se iría al final del año. Pero oye, no vengo a hablar sobre lo guays que están estas misiones en particular, sino sobre lo guay, lo increíble, lo mágico que era de hecho que apareciesen estas misiones de la nada. De la nada. Es decir, en mitad de una temporada de hecho, casi mejor dicho a finales. Hace un año, por ejemplo, no es que hubieran muchos eventos, bueno de hecho hace dos años, por ejemplo, habían tantos eventos finales, así que quizás no esperábamos que ocurriese tanto. Pero de repente, de la nada ocurría algo en el juego, en el caso de Susurro el Gusano, pues aparecía un portal poseído en I.O. solamente cuando completabas un evento público en particular. Tenías que completarlo y de repente decían que aparecía un portal en una parte, pues si ibas por el área de patrulla te encontrabas, el portal entrabas y toma una misión exótica que nadie se esperaba y que fue increíble. La aventura también para obtener la nave exótica de esa misión era increíble y también era un easter egg en sí, un puzzle impresionante y creo que todos la recordamos como una de las mejores misiones o la mejor Capitán Destiny. ¿Vale? Increíble. Hora cero lo mismo, lo que estáis viendo de fondo en pantalla es hora cero, o sea, un día de la nada aparece ningún otro que Mithrax. ¿Vale? Para quienes no lo sepáis, Mithrax solo lo vimos una vez en Destiny, ¿vale? De hecho, aquí podéis verlo, Mithrax se lo ha olvidado, esto es en la misión oportunidades y elecciones, al llegar al final de esa misión podías elegir si matar a Mithrax o a un caballero, ¿vale? Si matabas al caballero, pues Mithrax se retiraba, te daba el reactor, que es lo que ibas a buscar, y es como que la primera vez que hacíais migas, eso podría decir. ¿Vale? Podrías matar a Mithrax, lo cual, por cierto, era gracioso, luego tenías que matar al caballero también, ¿no? Pero sí, podríamos matar a Mithrax. De cualquier modo, esa fue la primera vez que lo vimos, ¿vale? Había hecho una serie de misiones en las que nos íbamos encontrando a Mithrax, ¿vale? Íbamos frustrando sus pasos o, ¿sabes? Nos íbamos... Sí, al final, pues eso, parece que fue nuestro primer encontronazo con un Kaido al que ayudamos, y que, bueno, nos ayudamos mutuamente. Entonces, ¡pum! De repente, Mithrax aparece en la granja. Sí, todo el mundo echa de menos la granja, la pilla, ¿vale? Hace tiempo que no vamos a ir a echar unos partidos. De cualquier modo, aparece ahí en el sótano, ¿vale? Y nos ofrece una nueva misión, like, what? Y la misión no es nada, o sea, es ir a la torre del Destiny 1, like, de las mejores misiones de la historia. Por el lore, por las mecánicas, eso que veis de frente, es uno de los enemigos más poderosos de Destiny, técnicamente el que más. Es indestructible, no puedes matar a esa máquina, ¿vale? Esa máquina va barriendo los pasillos y si te pilla, pues te mata. ¿Sabes? Entre los puzzles, las mecánicas, las plataformas, los secretos y demás, y el temporizador, que hacía que todo fuera bastante más tenso y estresante, pues esta definitivamente fue de las mejores misiones. Y de nuevo, no estoy aquí para hablar sobre lo guay que era cada una de estas misiones, sino por lo guay que era que nos pillara por sorpresa. Hace la vida que Rungi no hace esto. Las temporadas son súper predecibles. Súper predecibles. Vale, ya sabemos lo que va a ocurrir. Son como siete semanas en la secta de Reset. Vamos a tener un poquito más de historia. Vamos a ver una o dos cinemáticas a lo largo de la temporada. Y al final, al final, la última semana de todas, vamos a ver algo que nos dirá un poco sobre lo que ocurrirá la próxima temporada. ¿Vale? La verdad que no me gusta nada cómo están llevando las temporadas. Se sienten muy repetitivas todas las actividades también. Y este tipo de cosas eran mágicas. ¿Vale? Porque es que, aunque solo fuese una o dos cada año, ¿no sabías cuándo esperártela? ¿Vale? Ibas estando al tanto, al menos, y sabes, cuando ocurrían de verdad, estabas contento con ello. O sea, dices, ¿sabes? Bungi puede de verdad sorprendernos y hacer algo distinto. Tienen que volver. Solo quería hablar un poco sobre ellas, recordarlas. Para quienes no las conozcáis, hice un vídeo, ¿vale? Tendréis dicho este vídeo en particular abajo en la descripción, en los que pasamos por cinco misiones que ya no se pueden jugar y que eran increíbles, ¿vale? Todas comparten eso, ¿vale? Y es que aparecieron así por sorpresa, ¿vale? En otro lado, de hecho, apareció por sorpresa como formaba más parte de la temporada de la opulencia, si no recuerdo mal, en la que íbamos a Leviathan ascendiente y al final obteníamos mal Yuyu, ¿vale? Que era otra de las armas, sabes, que todo el mundo estaba esperando. Estuvo increíble esta misión también. Y creo que pasamos por otras, como por ejemplo, sí, la misión del tirano de la mentira de Phil Winter, en la que Rasputin por fin revela la historia con Phil Winter, que era de las mejores, de las más increíbles. Esta, a diferencia del resto, creo que no aparecía porque sí, sino que formaba parte de la temporada, pero era otra misión increíble. Y lo mismo con la misión final de temporada de los visitantes, en la que veíamos la pirámide, así tan, ¿sabes? Fue muy impresionante esto. De nuevo, estas últimas dos no son rollos y susurros y demás, pero si os interesa el vídeo se llama 5 increíbles misiones que ya no podrás jugar, os lo dejo en la descripción. Con eso nos despedimos, ¿vale? Esto era un poco crítica, opinión, recordatorio de lo guay que era esto. Bungie, por favor, vuelve a hacerlo. Decidme qué opináis vosotros sobre todo esto abajo en los comentarios. ¿Cuál era vuestra misión favorita de todas estas que aparecían? ¿O cuál es vuestro evento así random que ocurrió, que más os sorprendió? Porque no solo misiones, sino también puzzles de comunidad. Es decir, ¿cuándo fue el último? ¿Corredores del tiempo, bro? ¿Temporal de los Dignos era, si no recuerdo mal, hace más de un año o dos años? Es en plan, bro, bro. Si el Bungie tiene que ponerse las pilas con esto, decidme qué opináis. Igual me equivoco, pero yo creo que sí. Casi todos, por no decir todos, compartimos la misma opinión sobre esto. De cualquier modo, decidme qué opináis en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Suscribiros si no lo estáis. Tengan un buen día, una mejor semana. Decidle a vuestra madre que queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a ver. Adiós. 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 Adiós.